otra, 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 mala perra, vaya con la que está aquí Juan, 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 ¿este? vale, dejante, venga aquí me empiezo a cantar, aguantale vale, vamos a ir al bicho, dale, baja que manera de chiarme no olvido cuando más necesito tu ayuda hice mal con el grave contigo ya que solo me diste amarguras si hace tiempo lo hubieras sabido no cometo esta triste locura ya que tú me enseñabas a vivir con amor y pasión desmedida antes de irte de mí para siempre ahora enséñame cómo se olvida cuando ya no me duela perder vete pues y que Dios te bendiga si te llega a caer los fracasos no te olvides que cuentas conmigo hallarás un refugio en mis brazos yo estaré en este mismo camino no deseo ni a mi peor enemigo la tristeza tan grande que traigo ese adiós para mí es un castigo y con él yo no sé lo que pago me porté muy derecho con ti y acabas de mandar y acabas de mandar ríndome al diablo si te llega a llorar los fracasos no te olvides que cuentas conmigo hallarás un refugio en mis brazos yo estaré en este mismo camino ¡Oh, oh, 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 oh!